Hola, 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 ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy un poquito más temprano, nuestro ya tradicional Instagram Live a través de las redes sociales de Deporte B. Un placer encontrarnos ya en este fin de año y empezar a palpitar cosas que van a venir muy fuertes, muy emocionantes. Y ya le estoy dando entrada a nuestro invitado. Esperá, porque esto requiere de precisión, que no se me escape el amigo que está allá preparándose para lo que va a ser un nuevo mundial. Y tantos van, ahora vamos a chequear cuántos son, que son unos cuantos, con otra de las grandes figuras de los gladiadores en esta gira que ha comenzado allá por Medio Oriente. Ahí está, ahí te encontré, ahí te encontré. Ahí te doy el ok, transmitir claro. Simón, mirá, si habremos hecho formatos diversos con Sebastián, ¿no? A lo largo de la historia, esperando a Seba. Ya en un ratito va a estar el tanque. Ahí está, y mirá, y está con el Mosca. Hola, queridos, ¿cómo les va? ¿Cómo va, Man? ¿Todo bien? Hola, Man, ¿cómo va? Lo más terrible del Instagram Live es estirar hasta que entre el invitado, ¿viste? Porque aparte uno no ve nada, las letras son chiquititas, pasan 200 millones de cosas. Entonces tenés que conjugar sujeto y predicado, esperando que aparezcan de otro lado y no te dejen de muertos. Bueno, me da una alegría verlos, un placer verlos, Luka, Moscarillo, Sebastián, Simonet. ¿Viste otra vez en Qatar, Seba? Sí, ¿cuántas van? Creo cuatro veces. Y creo que es uno de los destinos que si no fuese por el Hamburg, uno quizá no vendría nunca, ¿no? Y ya van cuatro veces dos mundiales y dos giras, con estas dos giras. Así que, bueno, ya le voy tomando cariño, más con las cosas que pasaron. Totalmente. Mosca, ¿es tu primer Qatar o ya habías venido vos en la gira anterior? No, no, yo con la mayor no, pero estuvimos en una gira con la selección juvenil antes de preparar el mundial en Mar del Plata. Así que ya estuve también, pero con los juveniles. Es la selección más viajada de la historia, ¿no? Esa juvenil de Mar del Plata de 2011. Exactamente, sí, sí, sí. Bastante viaje tuvimos. Cómo chorearon con ese mundial acá, ¿no? Porque tuvieron la posibilidad de recorrer el planeta. Increíble. Sí, metimos, metimos varias giras. Creo que habremos hecho unas cinco o seis en un año. Una locura. Seba, tu primer paso por Doha fue en 2005. Y casi que literalmente era otro país. Esto me lo contaba Juancito Bar, que también fue uno de los que estuvo en esa camada. A ver, ayúdame, estuvo Fede Pizarro, de los actuales, ¿no? Fede Vieira, Agus Vidalio. Exacto. Alguno más por ahí también perdido el día. Y me decía Juan, para el libro específicamente, que era como dos países distintos. El que vos conociste en 2005 y el que ya viniste para el Mundial de Adultos 2015 y ni hablar de ahora, ¿no? Sí, era un desierto. Había mucho más desierto. O sea, había un edificio grande, como los hay ahora, pero ahora hay mucho más. Y después, mucho desierto. Y otra vez edificio y desierto, pero cambió completamente, ¿no? Y cada vez que venimos, vemos cosas más espectaculares todavía. Se viene el Mundial de Fútbol. Creo que ahora también sacaron para tener, como si fuesen los Juegos Panamericanos, o sea, los Juegos Asiáticos, en el 2030. Así que siguen inyectando en el deporte. Así que, bueno, todo eso les trae turismo, les trae todo. Y es un país completamente distinto al que vi en el 2005. Sí, yo me acuerdo cuando íbamos hace ya seis años casi del Mundial, aquel increíble, un delirio, aquel Mundial de Qatar de 2015, que cerquita de este ovni que estaba en el medio del desierto, yo nunca me acuerdo si es Duhail o Lusail, ¿cuál era el grandote que estaba en el medio del desierto? Duhail, Duhail. Duhail. Perfecto. Estaban construyendo una ciudad de la nada, pero de la nada, como en los jueguitos, como en los videojuegos, bueno, estaban haciendo una ciudad de la nada. ¿Eso ya está arriba? ¿Ya la levantaron a esa ciudad? No nos fijamos, no lo vimos, creo que no pasamos por ahí. O no nos llegamos a dar cuenta si estaba, así que esa te la debo. ¿Y los partidos que han jugado fueron donde le ganaron a Rusia, por ejemplo? Exactamente. Mirá. Exactamente. El mismo vestuario donde nos sacamos esa selfie y grabamos esos videos. El mismo, exactamente el mismo vestuario y lindos recuerdos. Qué loco, qué fuerte, qué fuerte. Sí, empiezo por Mosca, ¿no? Vienen de entrenar, hace un ratito metieron, ¿no? Un entreno ya más cálculo, regenerativo, para repasar, más táctico. ¿Qué es lo que hicieron hoy, Mosca? Corrimos bastante. La verdad que teníamos pensado que era algo tranqui, pero nada, igual fue tranqui. Hicimos algo con el negro para activar un poquito de fútbol ahí que al final siempre se termina picando ahí los de Europa contra los que están en Argentina. Y nada, después hicimos unos lanzamientos y tranqui. Sí, así que esa es ahora la grieta de los entrenamientos futboleros, los de acá con los de allá. Normalmente era los más jóvenes contra los más veteranos, pero ahora, no sé, decidieron cambiarlo y, bueno, hicimos Europa contra Argentina. Mirá, vos, y vos te pasaste de bando, Seba. Sí, sí, me cagaron porque perdimos. Ganaron los europeos, así que, fue un mal cambio. Pero bueno, no lo propongo más esto de hacer América con Argentina porque nos pasaron por arriba. Me cuesta decirlo pero nos pasaron por arriba. Mirá vos, podemos decir que tienen un año con más ritmo de competencia, no podemos meter la excusa aunque sea fútbol. Es la excusa que estamos metiendo todos y que la usamos recurrentemente. Sí, pero no se notó en el cuadrangular, perdón, nosotros estamos hablando acá tocando de oído, pero si vos ves los resultados, todos los que más o menos manejamos esta información y que sabemos cómo son las cosas, estábamos preparados para explicar cualquier cosa. Bajaron del avión a las 2 y media de la mañana, se estaban haciendo un hisopado en el aeropuerto de Doha, viajaron 20 horas, metieron 7 horas de escala en Guarulio y estábamos preparados para explicar que un menos 10 con Qatar era razonable y le terminaron haciendo un partidazo a Qatar, a España, le ganaron a Túnez, es una locura lo que pasó, por lo menos desde los números. Sí, a ver, uno en unas circunstancias normales creo que esperaba este tipo de partidos o este tipo de cosas, pero un año donde 5 de los jugadores que vinimos para acá no habíamos competido, donde bajábamos del avión, donde nos terminamos acostando a las 4 y pico de la mañana después de un terrible viaje y donde agarrabas un equipo que venía descansado, venía de rodar porque hacía 2 días había jugado con Túnez y lo había ganado y después del primer tiempo que habíamos hecho que no fue muy bueno, la verdad que no pintaba bien, pero después remontamos, estuvimos bien, nos pusimos más finos en defensa sobre todo, sobre todo en el partido de Qatar, el cambio estuvo ahí, empezamos a tocar, a salir más, Juan anduvo muy bien también y bueno, después de ahí creo que el equipo siguió subiendo y el equipo está maduro, cuando eso te da la pauta de que el equipo está maduro, de que se adapta a las circunstancias antes que ya nos pasaba y los amistosos se jugaban como amistosos y después cuando llegamos al torneo jugábamos como un torneo, y hoy el amistoso se juega como un mundial y eso está buenísimo. Mosca, te quiero preguntar por este Qatar y vos me dirás, bueno, hay un montón de cosas para hablar, ¿por qué me vas a preguntar por Qatar? Porque Qatar puede llegar a ser rival en la segunda ronda, yo sé que ustedes todavía tienen la cabeza en la Rusia, todavía ni hicieron Año Nuevo en Doja y demás, pero nosotros estamos mirando más allá y este delirio, los ultra jamboleros ya lo tenemos siempre, primero viene Congo, después vendrá Bahrein, Dinamarca, pero Qatar puede llegar a ser una puertita para ser una locura en el Mundial, ¿qué Qatar es este? ¿Es Qatar de Capote, de Markovic, ¿qué Qatar tiene ahora Valero? Y claramente no es el Qatar que, bueno, que jugó acá en el Mundial de ellos o que nos cruzamos en Francia, pero igualmente tiene, bueno, figuras como Capote, Sarich en el arco, tiene jugadores que, tiene jugadores cataríes de acá que son muy buenos, sobre todo individualmente, muy rápidos, muy fuertes, nada, esa es una selección complicada, es muy duro, a ver, jugaron contra España, jugaron contra Túnez, le hicieron partido, a Túnez le ganaron, le hicieron partido a España, es una selección que también viene de muchos años con el mismo entrenador, entonces, saben a lo que juegan, juegan a lo mismo, no es una, no es un rival, a ver, a mi punto de vista es muy difícil, es bastante duro. Es el equipo muy parecido al del Mundial de Dinamarca, creo que no estaba, el único que no estaba era Franklin, Franklin, o no me acuerdo bien el nombre de apellido, que fue el que, cuando no está Capote en el partido contra ellos, fue el que apareció y nos mató a goles, y bueno, creo que es un equipo muy parecido a ese, o sea, que estamos ahí, estamos para, si nos enfrentamos, un partido parejo. Bien, ¿cuántos goles hicimos en el primer tiempo? Vos te vas a reír por el dato, ¿no? Pará, ¿en qué partido? Con Qatar, esta vez, ¿cuántos goles hicimos en el primer tiempo? Ocho. Ocho, bien, bastante mejor que en Francia, Por lo menos, ¿no? Cuatro veces más. Claro, tremendo, ¿no? Porque tenemos tantos capítulos con los qataríes, ¿no? Tantas historias locas, aquella, aquella, uno dice, la final en Río, que en algún punto lo fue, ¿no? Y Saric, siempre el denominador común, el zarpado de Saric, ¿no? Y en el partido con ellos hubo un par de lanzamientos claros de seis metros que también nos paró ahora estos días y dijimos, no, otra vez no, por favor, pero después, sobre todo en el segundo tiempo, afinamos un poquito más y no fue, no fue el determinante. Bien, Mosca, a ver, es un partido, ahora vamos a pasar a España y a Túnez, ¿no? Pero para redondear Qatar, porque a mí me parece fantástico lo que pasó, insisto con este dato, es una locura, con el descanso que salieron a jugar un partido así con el equipo que ya venía con rodaje, ¿se cierran ustedes remando de atrás, apretando, pisando el acelerador? ¿Cómo fue el cierre de este partido? Sí, como decía Seba, en el segundo tiempo ajustamos bastante lo que es en defensa. La verdad que durante todo el torneo lo que me pareció a mí es que el ataque fue lo que por ahí menos nos costó o lo que más fluido pudimos tener. Ajustando la defensa en el segundo tiempo, nada, nos pusimos el partido otra vez, creo que hasta llegamos a empatar o ponernos uno arriba, no me acuerdo bien, pero bueno, nada, al final por ahí te pasa un poco de factura el no venir compitiendo o no estar juntos hace un montón de tiempo y nada, cosas que vamos a ir ajustando este tiempo. Pero bueno, nada, de haber empezado como empezamos y como terminó el partido, nada, cambiamos un montón. Qué duelo, aparte, qué lindo reencuentro Manolo Valero, ¿no? Qué dos sabios de la tribu, qué dos próceres, ¿no? Sí, se hablaron mucho, estaban ahí, aparte estábamos todos en el mismo hotel, ahora quedamos nosotros solos y bueno, charlaba mucho, estaba Jordi también, así que bueno, se juntaron ahí capos del Humble. Ahora, qué loco, simultáneamente o prácticamente simultáneamente se jugaba el Final Four con tres entrenadores españoles, allá en Catar tenés tres próceres del Manolo español, qué loco, esto parece redundante, parece remanido decirlo, pero qué máquina España, ¿no? con sus entrenadores. Bueno, y la Final Four también de la Champions, que tenían el Vestren, el PSG, el Barça. Sí, y Túnez, que por lo demás, porque no ganaron los Juegos Africanos, tenían también el entrenador español, que no sé si Antonio o Gerona también, así que acá hubiese habido cuatro entrenadores españoles. Hablando de España, nos encontramos con hispanos reforzados, en este caso con los hermanos de Ullevaev, ustedes corríjanme porque insisto, estamos a un millón de kilómetros, ¿sería un equipo parecido el que fue a San Juan, pero con los hermanos de Ullevaev, o había algo más? No, había, había alguno más que podía sumarle. Estaba Yusof, estaba Goni, Goni, que es capitán de X, había alguno más que también estaba por ahí, estaba Balaguer, del antes, había, era una mezcla, quizá tirando un poquito más al B que al A, pero había jugadores de calidad importante que creo que marcaron la diferencia y fueron los que sostuvieron a España arriba nuestro. Luce Bayer, Zurdo, la verdad que en el primer tiempo fue el que marcó la diferencia, el que nos hizo muy complicadas las cosas y bueno, no nos dejaba acercarnos. Después en el segundo tiempo empatamos el partido también en un momento. Sí, empatamos, volvió a entrar él también, en los momentos claves nada, volvió a entrar y nada, te marca, alguna diferencia, sobre todo quizás en el tipo de defensa que planteamos nosotros donde es un poco más abierta y en la toma de decisiones muy, hacía diferencia. A ese zurdito lo venís sufriendo hace 10 años porque ese también es de Tucamada y de Pablito, ¿no? Sí, sí, la identidad, sí. Impresionante, impresionante lo que juega Alex. ¿Cómo está Dani? ¿Cómo se recuperó? Porque, bueno, ya pasó rato de su lesión, pero ¿qué Dani durará? Porque es un portento, es como otro tipo de jugador, Dani Lucebae. Sí, pero le cambió un poco el físico, estaba como más duroso, está más flaco, quizá no está tan polenta como antes, pero me gusta porque lo veo un poco, es más alto que el hermano, ¿no? Bastante más alto, pero le veo más parecido con cambio de dirección, más marcados, no sé, calculo que se tendrá que acostumbrar a su nuevo físico, pero la verdad que yo lo vi bien. A ver, con España subió mucho el goleo, ¿no? O sea, logramos subir nuestra capacidad goleadora, pero también fuimos un poco más permeables, fue un partido de tablero bastante más alto, ¿no? Sí, sí, el ataque creo que anduvo bien, pudimos correr también, pudimos empezar a correr un poco más, como habíamos corrido en el segundo tiempo con Qatar, nuestros extremos, las bochas que tuvieron, la verdad que las metieron casi todas, habrán estado arriba del 80% todos los extremos y eso ayudó bien, nos vino bien y después creo que el ritmo de juego, el ritmo de ataque y fuimos un poquito más verticales que otros días y eso ayudó a que el goleo se mantuviera arriba, que no le perdéramos pisada, porque son estos equipos que ellos, sabés que meten gol muy seguido y si vos no empezás a meterla, por más de que les defiendas bien, no te les acercás, así que bueno, nos permitió seguir en partido hasta empatarlo y estar ahí, bueno, hasta faltando 3-4 minutos el partido estaba para cualquiera de los dos. Qué zarpado lo de los extremos, y particularmente, a ver, no me sorprende tanto de la rama derecha porque vienen con rodaje en España y demás, pero lo de Fede Fernández es un delirio, bueno, ya hace una década que lo de Fede es un delirio, pero lo de Nacho Pizarro, chicos que no tocaron la pelota en todo el año, que están como vos, Eva, que no pudieron competir desde Maringá para acá y lo hicieron mosca con una efectividad realmente notable. Sí, sí, es lo que hablaba un poco con Nacho después de, bueno, el día que llegamos que yo le decía, a ver, yo tuve la experiencia de después de mucho tiempo cuando volví a jugar en Cuenca que al otro día no me podía, o sea, literal no me podía mover los aductores, todo el isquio cargado y le decía, nada, que después del partido que se quede tranquilo porque probablemente tenga un montón de dolores y lo que hicieron en este torneo, bueno, ya, no sé, Fede, Nacho, tanto Rama como Santi, para nosotros verlos y jugar y entrenar con ellos es un poco común, pero bueno, después de tanto tiempo parado, hacer lo que hicieran en este torneo, jugar todos los partidos, tantos minutos, la verdad que, nada, es complicado, para mí, a mí me sorprendió, la verdad. Seba, dentro de lo que se pueda contar, ¿cómo está el parte de enfermería? Vos te comiste el garrón el primer día y estuviste medio tocado, pudiste jugar contra Túnez, ¿quién más sufrió lo que fue tanta inactividad? No, Gonza llegó un poco tocado, era doctor, al final no jugó, estaba para jugar el último partido, pero bueno, decidieron que no era, no estaba bueno arriesgarlo, el colo del primer día se quedó duro en la espalda, después del viaje terrible que tuvimos, se levantó de la siesta y estaba completamente bloqueado, y bueno, y yo a los 3, 4 minutos de los que entré me comí una terrible paralítica, me quedé, me quedé prácticamente rengo, el día siguiente con España tampoco pude jugar, y bueno, me desquité jugando ayer 10 minutos en primer tiempo, 10 minutos en segundo, con un poco de dolor, ¿no? Un poquito de dolor, pero bueno, tenía muchísimas ganas de jugar, la verdad que habían sido muchos meses sin hacerlo, habiéndome entrenado a morir, y bueno, las ganas de estar, de jugar, y que si hubiese sido cualquier otra gira, seguramente ayer no hubiese jugado, pero las ganas, el fastidio que tenía encima por no poder estar después de tantos meses, creo que sumaron, y bueno, me siento bien, no me duele, no estoy peor que ayer, y eso es importante, así que bueno, hoy ya pude entrenar casi con normalidad. Está claro que en este aspecto también hay balance positivo, porque pudo haber sido peor, ¿no? Después de tanta inactividad me parece que pudo haber sido peor. Sí, y el viaje también, tres partidos en tres días, nosotros por un lado que veníamos sin actividad, y los chicos de Europa que vienen al contrario, en el último mes, fue maratónico, todos los equipos, los que juegan en Europa y los que no juegan en Europa porque tuvieron partidos acumulados de la liga, así que bueno, fue una decisión arriesgada, creo que salió bien, por ahora está saliendo muy bien, y lo bueno es que ahora tenemos cuatro o cinco días para entrenar todos juntos en un lugar donde se, bueno, las canchas de Qatar y todas las instalaciones son espectaculares y los hoteles también, así que vamos a extrañar seguramente mañana de la noche un poquito todos, pero estamos en un lugar ideal para entrenarnos. Qué loco, va a ser el fin de año más zarpado me parece de sus carreras, más allá de que son tipos viajados, pero un 31 de diciembre en Doha me parece que es inédito, ¿no? Sí, yo particularmente, bueno, es la primera vez que desde que estoy en Europa que lo paso fuera de mi casa, así que... Yo también, después de no sé cuántos miles de años fuera, es mi primer momento. Fin de año fuera. Así que nada, va a ser un poco raro, pero bueno. ¿Y cómo es el plan? Vamos al 31 de la noche, lo importante, ¿dónde van a comer? ¿Les prepararon algo especial? ¿Será en el hotel? ¿Qué onda? Primero, lo que tenemos que saber es si nos dejan salir del hotel, porque hasta ahora solo hicimos cancha hotel, estamos en cuarentena todavía, creemos, se nos vence mañana, que eran cuatro días, o sea, tenemos el 27, 28, 29, 30, y ya mañana estaríamos liberados, pero tenemos que chequear y una vez que sepamos eso, vamos a ver qué podemos hacer, y acá, los hoteles internacionales, nos contaron que es una fecha que acá casi no se celebra, hay algún fútbol artificial, y eso así, pero ellos como que se rigen un poquito más por otro calendario, así que bueno, tenemos que ver, hay que empezar la organización, pero primero hay que saber si podemos salir del hotel o no, porque si no, terminaremos, no sé, acá cenando lo mismo de siempre, brindando con agua, porque otra cosa no se consigue, y bueno, nada, esperemos que no sea así, pero puede llegar a pasar. Ojo que, me contaron, no es que lo hayas vivido, me contaron, pero hay lugares en los hoteles internacionales donde se puede evitar el agua saborizada y se puede ir por un poco más, digo, no me consta para nada, no me consta para nada. Es un rumor, es una leyenda urbana. Qué maravilla, la verdad que está bueno, por un lado, a ver, van a extrañar una bocha, vos sos papá, Seba, y desde ese lugar, es un garrón, estar lejos de la familia, pero la química que tienen ustedes, esta épica, renovada, gladiadora, les permite saber que todo esto es un puntito de sacrificio para ir por algo grosso, que no solamente es este mundial, sino que este año, si ayuda al tema sanitario, este año hay algo muy, muy grosso por delante. Sí, vamos para ese lado, o sea, lo bueno es que, como decís vos, la química que hay, cómo nos llevamos, lo bien que la pasamos, y algo que charlábamos hoy, que quizá cuando uno escuchaba o le decían que iba a haber una gira el 25 de diciembre del mediodía salir, uno resoplaba, porque no está acostumbrado a estas fechas a estar fuera de casa, pero uno cuando está acá ya la pasa bien, ya se olvida un poco de las fechas que son y dónde está, y la termina pasando bien, seguramente mañana estaremos y todo, pero la pasamos bárbaro. Así que, bueno, es un sacrificio que todos hacemos, que bueno, no es que es un sacrificio que nos están pegando con látigo y que estamos pasando mal, ¿no? Estamos haciendo lo que nos gusta, representando al país, lo que estamos acostumbrados a hacer y bueno, es un año muy especial para todos. Fue un año especial y el que viene, esperemos que lo sea por otra cosa, no por toda esta pandemia. Así que, bueno, haciendo el esfuerzo, porque hay que dar lo mejor, hay que estar a full, intentar hacer un gran mundial y prepararnos para lo que van a ser los Juegos. Está claro, ahí Mosca pasa, dentro de los mensajitos que voy escroleando, que pasan rápido, uno dice, los gladiadores son familia y esto va mucho más allá de un cliché, va mucho más allá de una imagen que ustedes transmitan o exporten, sino que es algo que realmente ocurre. Sí, sí, tal cual. A ver, a mí me pasa de llegar acá y, o sea, de primer momento pasarla bien. De hecho, hay muchas veces que estoy en España, en el club y tengo muchas ganas de estar acá, te cambia la cabeza, el ánimo, por más que sea la fecha que sea, es la realidad, por lo menos es lo que me pasa a mí. Y también hay otra realidad de que este grupo viene hace mucho tiempo y de que tenemos cosas muy importantes como el mundial y, bueno, el año que viene los Juegos Olímpicos y que, nada, por más que sea Navidad, Año Nuevo, nos estamos preparando para eso y para afrontarlo de la mejor manera y creo que hay una muy linda posibilidad de hacer algo bueno. Entonces, nada, es meter la cabeza ahí, entrenar y estar concentrado para eso. ¿Les parece bien? Tenemos para un ratito más de charla, pero ¿les parece bien el título? Después Jorjito Blanco, que es el que maneja todas las redes sociales de Deportes B, me pide un título de la nota. ¿Los gladiadores somos familia? ¿Está bien? ¿O quieren algún matiz? No, a mí me gusta. Y más que, para mí, está mi familia adentro también, así que, aparte de mis hermanos, creo que son pibes con los que compartimos un montón de cosas, donde tenemos objetivos comunes y cuando a esta manga de celebrado se le pone algo en la cabeza, viste, jodido sacársela y que no la logren. Así que, que hay algo, hay algo más que compañeros de equipo. Creo que muchos, la mayoría entre nosotros somos muy amigos, nos llevamos muy bien, quizás no hablamos por meses, pero cuando nos vemos tenemos, volvemos a sentir lo mismo que el día que dejamos de vernos, así que, que bueno, algo que siempre cuento, o que cuando a veces cuando charlo con amigos, gente que no está metida en la selección, después de, no sé, cuando empecé a jugar en 2007, 2006, fin de 2006 hasta ahora, yo no he vivido ninguna pelea, ningún quilombo, ningún bardo dentro del equipo y eso es mérito, es mérito del cuerpo técnico, es mérito de los jugadores y es mérito de, de los gladiadores, ¿no? De que, de que eso pase. Creo que, que no es poca cosa, creo que es muchísimo y eso se refleja dentro de la cancha, se refleja en resultados y se refleja en que la gente nos banque y nos siga. Hablando de familia, ¿cuándo cae en el chino y la tanqueta? ¿Cómo son los movimientos ahora? Porque cambian algunos nombres, estuvo ahí para bancar la baja, lamentablemente, le mandamos un gran abrazo a James, que no pudo hacer la partida, pero era número opuesto. Lucas Aysen lo reemplazó en esta etapa, se suma a Manu, ¿cómo son los movimientos ahora de logística? E incluíme, Lucas, ya en el plan, también, ¿cuándo están volando a Rusia? Creo que es el 4, ¿no? El 4 volamos a Rusia. Sí, el 4 salimos para Rusia, bueno, creo que ya van a estar allá Pablo, Manu y Diego, bueno, Luquitas ya se fue para España, también creo que Gonza se fue para España y Pedrito para Argentina, que ellos van directamente para Egipto, y después tenemos el día 7 y 8, que son los dos partidos, bueno, entrenaremos allá y el 11, Sí, 10 o 11 nos vamos a Egipto ya. 10 o 11 para Egipto. Es un triangular el final, porque no va a estar Polonia, lo que tengo entendido es que ustedes debutan el 6 contra Rusia, siempre los atiende el local el primer día, el 7 van con España, que ahora les quiero preguntar si ella es una España definitiva, si es una España perfil mundialista con los jugadores de la Champions, a ver qué onda es cerrado, y el último día, el 8, cerraría Rusia contra España, ¿no? Sí, España va con España B, no es España A, porque tienen que jugar, si no me equivoco, contra Croacia para clasificar a la Euro de 2022, si no me equivoco, así que es una España B, completa, digamos, porque los jugadores que serían de la A, que estuvieron acá, van a ir a jugar esos partidos, así que, que bueno, nosotros jugamos los dos partidos seguidos, nos agarra el local, creo que también como fue en San Juan, o sea, jugamos Argentina a Rusia el primer partido, así que, que bueno, va a estar otros dos lindos partidos para seguir sumando minutos, creo que es una de las giras con más nivel de partidos que, no sé, no sé si la que más amistad tuvimos, pero sí de nivel de todos los equipos que van a estar en el Mundial. Por lo menos en calidad, sí, recuerdo lo que me contaba Dadi también para el libro, yo aprovecho, viste, siempre paso al chivo, que tengo el librito de atrás, que la gira de Croacia, ¿no? Está por acá el libro, está dando vuelta, hay varios libros. ¿Está circulando el libro? Vamos. Yo lo estoy esperando todavía. Uf. Epa. ¿Quién te durmió? No sé, no sé quién lo agarró, pero bueno, fue lo primero. Seguimos por línea privada en un ratito. Bueno, nos contaba Dadi lo que fue la gira para Croacia, que lo llamaba el circo, ¿no? Partido parada en todos los pueblos. Sí, sí, además partidos que no nos sumaban en nada por el desplazamiento que teníamos, por la calidad del equipo de enfrente, porque había que quedar bien con la selección de Galicia o había que quedar bien con el ayuntamiento de Puente Genil. Entonces, creo que cuando, no sé, vas a por tantas cosas, te quedás con pocas, ¿no? Está bueno. Creo que cinco partidos es un número buenísimo y con la calidad de los rivales que tenemos. Así que, bueno, creo que está, si hubiésemos llegado un día antes acá, hubiese sido todo aún mejor. Pero bueno, está, está, es lo que tocó y está buenísimo. Aprovecho el mensaje de Fla, de Luz y todo el mundo quiere verlos, ¿no? Quiere verlos en acción, más allá de que los están disfrutando ahora y que los celebran. Vamos a aclarar esto, no se transmitió Qatar, acá el canal público de deportes, estaba totalmente predispuesto a poner la pantalla, porque Qatar no generó ni siquiera un streaming, ya no televisación, sino ni siquiera un streaming. Y en este momento, no quiero gastar a cuenta, pero en este momento se está chequeando que Rusia quizá haga un streaming. Y si el streaming tiene las condiciones técnicas potables, estamos. Así que, es cuestión de que se genere señal desde el lugar de origen para que nosotros nos subamos a eso, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá, porque sí, de verdad, mucha gente nos escribía dónde los pasan, dónde los podemos ver y lamentablemente no había nada. Creo que era por un tema sanitario, no dejan entrar a gente, a mucha gente de fuera, así que, bueno, no hubo ningún tipo de señal y ojalá que Rusia pueda generar. Yo creo que algo casi confirmado había de que iban a generar señal y, bueno, sería lindo porque son partidos buenísimos, muy parecidos a los que jugamos en San Juan, así que, bueno, ojalá, ojalá se pueda empezar a ver. Sí, nos faltó hablar un poco de Túnez, ¿no? Porque, a ver, tantas veces nos comemos el garrón con Túnez que vamos a hablar, cuando le ganamos vamos a hablar, ¿no? Más allá de que últimamente ya desde Río para acá los venimos invocando más seguido, pero, ¿qué onda Túnez, Mosca? ¿Cómo fue ese partido que termina agónicamente, que termina con un penal que ataca a Juancito? Sí, sí, nada, también, medio parecido a Qatar en cuanto a la dureza, sobre todo en defensa. ¿Siguen pegando? Sí, sí, muchísimo. siguen repartiendo bastante. Nada, nosotros nos habíamos enfrentado en Guadalupe, pero por ahí en ese torneo teníamos diferentes objetivos, nosotros nos estábamos preparando para para el Panamericano y ellos fueron a a nada, de invitados, fueron a pasear, entonces por ahí no era no era lo mismo, pero bueno, fue un partido duro, sobre todo en defensa de ellos, pero bueno, quizás con con el partido de España y con el de Qatar y corrigiendo cosas que nos habían pasado en esos dos partidos, nada, lo pudimos lo pudimos sacar. Por ahí creo yo que al final se nos se nos acercaron bastante porque hubo un momento en el segundo tiempo que estoy bien, los veo, los veo perfectamente. Faltando 10 minutos íbamos ganando por 5 goles, creo una cosa así, 4 o 5 goles y bueno, se nos acercaron bastante, los árbitros fueron muy flojos todo el torneo, la verdad que fue un punto débil del torneo, pero bueno, como decía la Mosca, lo llevamos bastante bien, el primer tiempo muy parejo y al final nosotros teníamos el mando del partido y al último se acercaron bastante y Juan metió ese paradón y Fede Fernández se guardó la última pelota la hizo durar 30 segundos y la tuvo él siempre en la mano, así que la experiencia ahí del ruso estuvo a pie de cañón. Una palabra también de elogio para los arqueros, ya que hablamos de los extremos que no tiraron durante todo el año por los puntos, debe haber sido muy heavy para Cache Forlino, para Juan Barr, a ver, Leo Maciel está zarpado como siempre, más allá de que tuvo su lesión en el último bimestre, pero Leo viene en ritmo de competencia, para Juan y para Cache pasar de solamente entrenar el Senar a parar lanzamientos de calidad internacional habrá sido realmente muy exigente y dieron la medida, ¿no? Sí, sí, bueno, lo de Leito es tal cual, él no pudo, creo que atajó cuatro partidos antes de venir para acá, después de la lesión de los meniscos, nada, lo de Juan también una locura, tanto el primer partido como el de Túnez, y bueno, Cache, nada, sumando minutos que para él debe ser, nada, increíble, yo lo conozco de Cedalo, es un chico que entrena un montón, a mí me encanta como ataja, así que que esté acá, que sume y que también sume para nosotros es espectacular. Hablando de chicos, soltó el brazo el lobito, yo estoy, por lo que me cuentan, por lo que me llegan acá son retazos, pero soltó el brazo Picher, Pedro Martínez hizo un partido zarpado contra España, ¿sí? ¿Me confirman esto? Sí, sí, ambas dos cosas, ambas dos cosas, la verdad que el lobo bien, cuando se suelta, viste, es un problema que a veces le tenés que estar gritando al lobo, pero bueno, cuando él se suelta y se siente cómodo, la verdad que tira esos guadaneazos que tiene nadie arriba, cosa rara a la vista, pero muchas veces efectiva, y Pedro también se puso un poco el equipo al hombro contra España, creo que fue mucho más vertical y metió un buen goleo, creo que metió unos seis goles, así que muy bien, muy bien Pedro, muy bien los chicos, sobre todo los chicos, ayer contra Túnez, Lucas, Aysen estuvo muy bien también, en el momento donde había que tirar de afuera, tiró, bueno, muchos de los pibes la verdad que están sumando minutos de calidad, contra equipos de calidad y bueno, se nota que son pibes que se acoplan rápido, nosotros no somos los más grandes, no somos ninguno guachos tampoco, al contrario, intentamos que se sumen, pero a veces, por más de que intente, los chicos nos acoplan y en este caso todos los que están, la verdad que muy bien. Ahora Musca, te voy a preguntar por la defensa, específicamente, por sistemas, si variaron algo, si cambiaron algo, quiénes fueron las duplas que fueron alternando ahí en el 6-0, si es que fue siempre con ese sistema, pero me acordaba algo que me decía Carugo respecto a Túnez, no lo quiero dejar pasar, que Túnez te pega hasta en ataque, me encantó esa definición porque me parece que lo define, ¿no? Sí, sí, tal cual, saltaban a tirar y le ponían alguna rodilla, algún codito de más, pero bueno, ya, ya habíamos jugado con ellas. Nada, en defensa seguimos más o menos haciendo lo mismo, una 6-0 que por ahí se transforma a una 5-1 con la salida de los dos, en el medio está Nico, está Lobito, Mou, yo, fuimos cambiando las parejas, en algún momento estuvimos Mou y yo, en algún momento estuve con Nico, con el Lobo, Mou y el Lobo, en los dos siguen, o a veces por ahí directamente hacemos 5-1 con Fede, con Nachito de avanzado, o ahora también Pedro, que lo hace muy bien robando pelotas, por ahí a mí me tocaba estar en el 2, o también a Mou, el Lobo y buena de 3, la verdad que variamos bastante la defensa, creo que el primer partido contra Qatar nos costó en el primer tiempo y después lo que dije por ahí de España que al ser una defensa o tratar de hacer una defensa abierta contra ese estilo de juego por ahí nos costó un poco más, por eso también ellos se fueron a un goleo muy alto, pero bueno, son cosas que fuimos corrigiendo, contra Túnez creo que se vio la mejor versión de la defensa durante los 60 minutos, el segundo tiempo de Qatar estuvo muy bien también. Hablando de Mou, capítulo aparte, ¿qué pasa con el techo de Mou, cómo luqueó? ¿Es Pizarro el culpable del techo de Mou? ¿Qué pasa con esta tendencia de ir a los platinados en los Gladia? Yo creo que porque me involucra a mí, que después se lo tengo que preguntar personalmente, creo que hubo una apuesta cuando jugamos contra Aguada en Cuenca o Guadalajara, que nos ganaron por uno. Nada, después se lo voy a preguntar a él personalmente, pero justo... Hay una versión de esa dando vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Me llegó, me llegó. Que nada, la semana siguiente de que nos ganaron aparecieron tres o cuatro jugadores del equipo de Guada tenidos de blanco. Es el derbi, es el derbi de ahí de Castilla-La Mancha. Entonces, nada, después se lo preguntaré, no sé si fue tan así, pero bueno. Mirá, porque el que empezó con esta onda fue Pizarro, ¿no?, que cambió el techo. Sí, sí, apareció un día ahí en el Sargal con el corte de Cunabuelo, el falso Cunabuelo, le dijimos. Yo desmiento que esto tenga que ver con lo mismo, sino que es de jefura en este caso, así que no lo tomen personal el color de abajo. Nada, nada. Bueno, queridos, los voy a liberar, ¿qué hora es allá? Son las, ah no, temprano, son las 8 de la noche, ¿cómo sigue el 30? El 30 ahora cenamos, 8 y media cenamos, y hoy lamentablemente ya no hay más Humble para ver por tele ni en internet, así que bueno, tendremos que volver a los juegos de mesa, volver a, no sé, a algo, porque se va a hacer larga hasta día, si no. Sí, ¿están jugando al 1812, el juego del chino? ¿Están jugando a la Play? ¿Qué están haciendo? Lo estamos esperando, lo estamos esperando que a Rusia, cuando lleguen a Rusia lo va a traer, porque yo, la versión que tenía era la versión vieja, la versión beta, digamos, así que estamos esperando el 1812 para jugarlo. Igual, nosotros fuimos cobayos de ese juego, ya lo hemos jugado antes de que salga. Lo testearon, ¿no? Sí, lo testeamos, es más, ya nos dijo que trae el que quiere sacar ahora, creo que no puedo decir el nombre, así que no lo voy a decir, pero estamos para ser cobayos del que sigue. Porque lo peor de todo no es que haya sacado un juego, que es un delirio, al fin, no es una caja de sorpresas, sino que tiene varios más en carpeta, ¿no? Sí, sí, tiene varios, tiene varios. Ya había uno que ya lo mandó a imprimir para hacer la versión beta y creo que ya hay otro en camino, así que bueno, ahí está el emprendedor. Qué bar, qué locura este pibe. Mosca, ¿a qué están jugando, qué los prende fuego grupalmente? ¿Con qué se están matando? A ver. Sí, yo tengo a Nacho en la habitación con la Play, que trajo la Play, así que estamos jugando bastante y estos días, la verdad que jugando seguido no hubo mucho tiempo. Es descansar, es comer, ir a jugar y no te queda mucho tiempo para hacer. ¿Juegan fútbol? ¿Juegan FIFA? No, estamos con el Call of Duty, con el Warzone, pero pasa que acá en internet cuando estaban todos en el hotel iba medio lento, entonces se complicaba un poco. Pero nada, ahora estamos tirando unos tiros. El de Humble lo vieron, ¿no? Lo llegaron a chequear el de Humble, una decepción. ¿No? ¿No lo cortieron? No, tampoco. Lo vi por internet por ahí, bueno, hace tres años que no aprendo a la Play, pero no sé si alguien lo probó, no conozco a alguien que lo haya probado. Yo tampoco. Camilo me lo hizo comprar, Camilo me hizo poner la tarjeta de crédito, mi hijo de 10 años, y al día siguiente lo quería devolver y no me aceptaron en la devolución. No, es increíble. Ver a Diego Simonet, ver a Diego Simonet jugando para Mompes, no sé la ilusión, yo dije, voy a jugar, voy a hacer toda la campaña de Mompes. No era Diego, no es Diego. No, y los movimientos parecen del SEGA de los 90. No, no, un delirio, la verdad que es imposible. Aplaudimos la actitud, pero se complica jugar en el bolsillo. No, olvidaste. Y fútbol, sí, ¿quién es el capote de los flagradores con el fútbol? ¿Con el FIFA? No, no, no iba a decir nada. La verdad que hace mucho que no juego, pero tuve un muy buen nivel el torneo pasado, que creo que fue, no me acuerdo. el Mundial, no me acuerdo cuándo, pero nada, después está ahí Fede que le mete al FUT Champion, está Paulito también, ahí Juan, hay muchos, hay muchos. Ahí está la tanqueta, la tanqueta está diciendo pareja ganadora de todos los torneos de PlayStation, Pizarro F, o sea Federico, y Simonet, pero no aclara si es Simonet P, calculo que sí, ¿no? Ahí pone Simonet P. Sí, él. Ah, aparece la P, ah, no la veo ya. Bien. Sí, Pologamos entonces que la tanqueta y Pizarro son los número uno del FIFA. Bueno, queridos, un enorme placer, la verdad, nos llenan de orgullo, nos desafían nuestra capacidad de asombro, es una locura, porque nos conocemos hace décadas y ustedes siguen haciendo cosas que nos asombran, no gastamos a cuenta, lo que viene es duro, va a ser un mundial muy loco en todo sentido, en todo aspecto, ustedes están haciendo, se lavan los dientes y se hacen un hisopado, ¿no? Y eso me parece que en algún punto también genera que todo sea en un contexto diferente, ¿no? Sí, sí, yo hasta antes de viajar no había hecho ningún hisopado y después metí tres hisopados en cinco días, así que, bueno, son las circunstancias, que tocan y hay que, como el equipo siempre se fue adaptando o aprendió a adaptarse al equipo que tenía enfrente, creo que también tenemos que adaptarnos a lo que toca ahora y bueno, a todos nos hubiese encantado que pueda venir nuestra familia a vernos, que se llene el estadio y que esté todo así, pero es lo que hay, no sabemos si va a haber público o no en Egipto y, bueno, va a haber que adaptarse a eso también. Mosca, ¿y esto de estar siempre con el hisopado en la cabeza hace que estén como más en puntas de pie o hay una burbuja que a ustedes les permite estar más tranca? ¿Cómo juegan la cabeza de ustedes a ver que ya empiezan a estar en tiempo de descuento? A ver, sin ir más lejos, yo dentro de un ratito tendría que relatar al Tottenham, en la Premier, se suspendió el partido porque en el Fula me había motor de contagio, en Inglaterra está zarpado al tema, por ahí no en los países que ustedes transitan, pero eso les quema la cabeza saber que ya cualquier pasito en falso lo dejas fuera del Mundial? Sí, a ver, es difícil no pensarlo pero nada, hacemos lo que nos dicen, nosotros ahí en España con la seguilla de partido cada dos o tres días nos teníamos que hacer un hisopado, así que venimos medio acostumbrados también, este año fue medio raro para todos, pero nada, es hacer lo que nos dicen, hacerse el hisopado y esperar los resultados y bueno, a ver, no está en nuestras manos que nos dé positivo o negativo, es esperar los resultados y ya está. Nosotros hacemos la verdad que lo que está a nuestro alcance, usamos el abrigo siempre, intentamos robarnos unas manos y como te digo, estamos del hotel, habitación, comedor, comedor, habitación y habitación cancha, si tocamos algo, yo cuando entré al vestuario la verdad que no estoy viendo si toqué la pileta después de tocar el, uno intenta, yo intento sentirme seguro o pienso que está todo seguro donde habituamos, no fuimos ni a la pileta, no salimos afuera, no sé, no nos juntamos ni en el, siempre que hay un lobby donde te juntás ahí a jugar a las cartas, o sea, nada, estamos entre nosotros, nosotros sabemos que ninguno de nosotros tiene COVID porque nos venimos hipotando seguido, entonces, yo cuando estoy con él no me pongo barrijo al lado de él y cuando vamos al micro tampoco nos ponemos, pero hay cosas que no están fuera de nuestro alcance, entonces, nada, nosotros nos cuidamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer y ojalá que nos estén cuidando nosotros porque estamos en manos de la gente que organiza todo esto. Muchachos, que siga todo así, grandes sensaciones, muy buena energía deja a Qatar, siempre es un lugar, siempre será un lugar muy querido Qatar, ¿no? Porque siempre te pasaron cosas lindas, Eba, desde tus primeros pasos, en tu primer viaje a Qatar te metiste en la tapa de la revista de IHF, por ejemplo, ¿no? Para empezar. Ya empecé a robar desde el chico. Ya empecé a te chorear desde ahí, ¿no? Mirá, qué loco, 15 años de aquello, bueno, y ahí, en ese territorio, todavía Mosca era un Mosca chiquito, pero hicimos uno de los mejores mundiales de la historia, ¿no? Para mí fue el pico del rendimiento de la selección, nunca vi jugar al nivel que jugamos, hemos tenido grandes torneos, hemos hecho grandes partidos después, pero el nivel constante que mostró ese mundial, la verdad que fue altísimo, siempre, no hubo ninguno de todos los partidos que hayamos jugado mal, obviamente nos agarró Francia, nos bajó de un hondazo de la ilusión que teníamos, pero bueno, fue el campeón del mundo también y la verdad que siempre va a estar, no voy a decir en mi corazón, tampoco voy a ser, pero sí, tengo un gran recuerdo de esta ciudad. Vos sabés que me dice el míster, Manolo, para el libro, el míster, además de todo lo que es, es sumamente generoso y eso creo que nos deja una enseñanza a todos, los que a veces nos dejamos controlar por el ego y el míster me dice para el libro, Seba ya lo leyó, que en ese momento se enamoró de los gladiadores cuando los vio jugar en Qatar, él estaba al frente de los hispanos que después termina perdiendo el bronce con Polonia, pero lo hizo muy bien y dice que nunca cree que nunca la selección puede llegar a jugar como jugó, lo estoy formulando mal, pero como que nunca volvió a haber jugado a la selección argentina como en Qatar, mirá que generoso porque eran los gladiadores de Daddy, y Manolo sigue marcando como el punto más alto de los gladiadores más allá de que él ya ganó su Panamericano, ya ganó su Sur Centro, ya ganó sus propios Juegos Panamericanos, ya hizo un buen mundial en el medio de Dinamarca y sigue marcando Qatar 2015 como el punto más alto del equipo. Sí, a nosotros nos lo ha dicho y a ver, yo no sé si ahora jugamos mejor o peor, lo que sí sé es que fue un nivel constante de buen juego, quizá ahora jugamos más lindo o defendamos mejor, pero quizá no logramos mantenerlo, no tuvimos todavía el torneo que tuvimos largo con Manolo, fue el mundial de Dinamarca con tres ausencias fuertísimas para nosotros y que bueno, perdimos partidos que quizá podríamos haber ganado, entonces veremos, ojalá que el mundial de Egipto tape al mundial de Qatar. Ojalá que así sea, muchachos, Mosca, un placer tenerte acá, perdón, te liquidamos con la gráfica, salió el tanque solo, pero ya estabas apurillando, no teníamos la continuación y no queríamos mandarte preso, pero ahí le pedimos a Jorjito Blanco que te diseñe algo lindo para la próxima. Dale, no hay problema. Un poco de Photoshop. Hay que Photoshopear un poquito. Ah, ojo, que recién vi pasar un mensajito hablando del look barba. ¿Cómo está esa barba, Mosca? ¿Qué estás diseñando ahí? Ahora más cortita, tranquila. No es lo de antes. Ya maduró, maduró un poco. Está creciendo, ¿no? Está perfecto. Vamos guiando. Va a salir bueno el pie, va a salir bueno. Va a salir bonito, ¿no? Un placer gigante, los queremos mucho y ojalá, 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 ojalá prendo velas, podamos narrarlos prontito para los medios públicos. Ojalá, ojalá. La gente lo está esperando mucho. Gracias por todo. Chao, hermano. Un abrazo grande, hermano. Sebastián Simonet, Lucas Mojariero, en vivo desde Doja. Nosotros nos despedimos de este Instagram Live, que es el último del año, y la semana que viene, por supuesto, habrá mucho más. Gracias por todo, felicidades. Hasta la próxima.